Buenas tardes mis amigos de youtube, hoy ha sido un día de mucha mucha cocina y ahora les voy a enseñar como hacer una ensalada primero coditos o se puede hacer también con espaguetis, coditos normales pero estos son así como enroscaditos y me gustaron entonces los compre queso, quien le gusta el queso se lo puede echar, quien no, no se lo echa, piña, papa, mayonesa, yo la hago natural porque me gusta más y jamón, jamón o pollo o las dos cosas pero a mi no me gusta mezclarlo, entonces picamos el jamón bien chiquitico, bien cortadito, en cuadritos, se le hace como un sofritico pero no sofrito no como tal sofrito sino como que se dora un poquitico el jamón para quitarle un poco la sal de nitro porque la sal de nitro es perjudicial para la salud las papas podemos ir cocinándolas con agua, así que las tape el agua y un poquitico de sal, no mucha sal porque las papas es del tipo de cosas que absorbe mucho la sal y entonces en este caso como la piña está verde tenemos que hacerla como dulce porque no le da mucho sabor si la echamos así entonces de por decir la piña se cocina pero aquí la picamos bien chiquitica parecida así a la papa y le agregamos una cucharadita de azúcar para que tenga como un saborcito dulce porque ese es el tips del de la ensalada fría, el toque agridulce el queso también se pica cuadradito, chiquitico cuadradito yo compro esta marca de HIV que es queso fresco y entonces también si tienes o si te gusta le puedes agregar huevo hervido picado también en cuadradito puedes agregarle cebolla blanca si te gusta, a mi no me gusta, a mi marido tampoco, entonces no lo agrego el huevo no me gusta tampoco agregárselo porque cuando le agregas huevo te dura menos tiempo le puedes también poner aceituna, no me gusta la aceituna a mi, no se la pongo y algunas personas he visto que le echan manzana una vez la comí que tenía manzana pero como no me gusta la manzana entonces no le pongo, le pongo piña que si me gusta entonces yo la hago con estos ingredientes y te aseguro que si la haces con estos ingredientes te va a encantar porque queda súper rica ahora les voy a ir mostrando después que cocinen las cosas como va quedando y después como se van mezclando unas con otras en unos momentos seguiremos el video después de cocinas ya todo lo, la papa, la piña, el jamón el jamón le haces el sofrito que es pasarle con un poquito de aceite para matarle el sal de nitro le hechas, ligas todo con la pasta ya cocinado le agregas la mayonesa y va quedando así más la papa, el queso, el queso no se le hace nada el queso solo se agrega y el que le guste el huevo se lo puede agregar o la aceituna o la cebolla pero a mi no me gusta con eso y así queda hecha ya la ensalada fría y ahora la tapo con una con papel aluminio y lo pongo en el refrigerador que es el último es el que ya liga todos los sabores y ya se come fría espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse a mi canal